¡Hola! Mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas tortitas de avena con calabacitas. Van a ver qué ricas, vegetarianas, deliciosas, muy nutritivas y bien fáciles de hacer. No tienen que anotar nada, aquí en la i les dejo la liga donde pueden ver la receta e imprimirla en cocinaycomparte.com. De cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir. Necesitamos 5 cucharadas de hojuelas de avena, un poquito de aceite de oliva, un par de cucharadas, 2 huevos, 5 calabacitas, estas van a ir ralladas, ralladitas, 3 cucharadas de agua, sal y pimienta al gusto y para acompañar un poco de salsa picante, salsa roja de la que gusten. Van a ver qué fácil. Primero que nada ponemos la avena en un tazón, agregamos el agua y dejamos reposar 5 minutos. Agregamos la calabacita rallada, los huevos, sazonamos con sal y pimienta, revolvemos bien con una cuchara y después de integrar los ingredientes, tomamos con la mano la mezcla y vamos formando una tortita. Continuamos hasta terminar toda la mezcla. Calentamos el sartén y cuando esté bien caliente, barnizamos con la ayuda de una brocha un poquito de aceite de oliva, sofreímos las tortitas por ambos lados hasta que se vean doraditas pero no quemadas y servimos calientes acompañadas con salsa roja. Pues ya ven qué fácil es preparar estas tortitas de avena con calabacita. Vamos a ver qué tal quedaron. Súper sabrosas, ideales para un lunes sin carne, tienen mucha fibra, se pueden acompañar con salsa de la que ustedes gusten, ponerle salsa picante, pero así solitas están deliciosas también. Aquí en la I les dejo unas ideas de con qué acompañar esta receta, espero les guste, gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.